Buenas noches desde España, son las 10 y 23 de la noche, hora peninsular. El viernes 17 de marzo. Estamos en la sala de encuentros virtuales de la Asociación Cultural Héroes de Cavite y hoy vamos a hablar de Los Tercios. Hoy nos hemos convertido en guerreros. Una ponencia de Eduardo de Mesa Gallego que se titula Los Tercios, Ejército Global. Yo creo que tiene que ver a lo mejor esto de global porque puede que Los Tercios sea el primer ejército global de hecho en la historia. Ahora nos lo va a desvelar nuestro ponente. Voy a dar paso como es habitual siempre en estas ponencias de los viernes a nuestro presidente Ángel Benzal para que nos hable un poco de nuestra asociación. Ángel, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias Alberto por la presentación y muchas gracias por supuesto a Eduardo de Mesa por aceptar la invitación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Sobre nuestra asociación comentar que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista. Estamos organizando giras componentes internacionales por España. Organizamos eventos como Hispaniidad Cartagena, actividades relacionadas con el Día del Idioma Español por el Mundo y bueno, tenemos tanto en España, en un grupo de trabajo, tanto en 22 provincias de España como en diferentes países de Europa, en toda Hispanoamérica, Estados Unidos y Filipinas. Y nada, poco a poco vamos sumando cada vez más iniciativas. Muchísimas gracias compañero. Te paso la palabra. Bueno, muchas gracias Ángel y además esta noche teniendo en la sala a una ilustre y experta conocedora de los tercios como es Magdalena de Pazis, que nos acaba de comunicar a todos además que Magdalena de Pazis es el nombre, vamos a rogarla que lea ella el currículum de Eduardo de Mesa Gallego. Magdalena, buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos y en efecto tengo el gran placer de presentar a Eduardo de Mesa Gallego, un excelente profesional y además un amigo. Eduardo es licenciado en Historia y máster en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en 2013 por el University College de Dublín, por la tesis Los Tercios Irlandeses en la Revolución Militar Española, 1621-1644, excelente referente. En el año 2016 defendió su segunda tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid con el título La Nación Irlandesa y Felipe IV. También fue director durante tres años de la revista de Historia Militar de Espertaferro, miembro permanente del Comité Asesor de Historia y Arte del Patronato de la Fundación Carlos de Ambélez, y sus investigaciones se centran en los ejércitos de los Habsburgo durante los siglos XVI y XVII, con especial atención a la evolución militar que sufrieron aquellos durante ambos siglos. Otra faceta muy importante de su trabajo es el estudio de las diferentes naciones que formaron dichos ejércitos, sobre todo de la irlandesa. Es autor de varios libros académicos, entre ellos los irlandeses en los ejércitos españoles del siglo XVII o la pacificación de Flandes-Espinola. Y bueno, hoy nos va a aleitar, vamos a aprender, a seguir aprendiendo de él y es todo un lujo escucharte, Eduardo. El lujo ha sido la presentación que me has hecho, Magdalena. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, pues para ir entrando en materia, hemos pactado contigo que no íbamos a hacer una ponencia al uso, sino que nos ibas a sacar cositas de los tercios que nadie conoce, y además nos ibas a permitir hacerte preguntas, pero la primera es obligada, que son los tercios. Por si llega algún neófito a ver este vídeo y no sabe de qué hablamos, una breve descripción y luego entramos en materia de lleno. Pues los tercios es la unidad organizativa que crea Carlos V en 1536 con la ordenanza de Génova y lo que hace es crear un pie, una forma, un organigrama para diferentes unidades que están destinadas en la Italia española, Milán, Nápoles, Sicilia, luego va a ser Serdeña, y pues lo que crea, al fin y al cabo, es un ejército permanente. Es el primer ejército permanente que podemos hablar de la Edad Moderna. Permanente en el sentido que van a ser oficiales y soldados de largas trayectorias, hombre, hay gente que, combatientes que el primer año se van, pero ahí va quedando un caldo de cultivo y eso va a ser, pues al fin y al cabo, lo que hace diferente a los tercios de regimientos, por ejemplo, o de otras unidades de otros ejércitos. El tercio, luego, aparte del organigrama, que es un poco diferente al regimiento, pues los tercios, sobre todo, lo que se les caracteriza es por haber sido la punta de lanza de la monarquía. Primero van a ser españoles, luego también formarán con pie de tercio los italianos, luego ya balones, bolones, borgoñones, incluso irlandeses, ingleses y escoceses, aunque estos últimos en un número muy escasito. Y la verdad es que siempre se caracterizaron por cómo luchaban de bien, por lo buenos militares que eran, y bueno, pues por haber defendido un imperio, o el primer imperio a nivel mundial que conoce la humanidad. Yo he leído en alguna revista, en algún artículo por ahí, Eduardo, no sé si es del todo cierto o no, que fue el gran capitán el que realmente empieza un poco a preconcibir este tipo de ejército permanente o de... ¿Es eso cierto? ¿Incide en la creación de los tercios? Es que más que lo que es la creación del tercio, el gran capitán lo que hace es crear la estrategia y táctica moderna. Pero él, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que sería la organización de los tercios. En su época, cuando él está mandando, pues van a ser las coronelías, divididas también en compañías, pero luego, ya con Carlos V, esos primeros pasos que se dan, que ya venían desde finales de la guerra de Granada, pues al final Carlos V lo que va a hacer va a ser darles el último empujón para tener unas unidades normalmente desplegadas en el extranjero. En el extranjero me refiero a lo que sería la España peninsular, porque realmente Italia, hay zonas que no, pero, como ya he dicho, Milán, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, son territorios de la monarquía. Muchas veces hablamos de ellas como extranjeras, y no, para ellos el término extranjero o el término nación no tiene el mismo que tenemos nosotros. Entonces, el gran capitán es muy importante, es importantísimo, pero más, por así decirlo, la forma que va a cambiar de hacer la guerra de la Edad Media a la Edad Moderna. Bicoca, Pavia, Cediñola, San Quintín, hasta ha quedado en el refrenero popular lo de, esto es una bicoca. Explícanos por qué. Pues, bueno, en abril de 1522 hubo una batalla, lo que se estaba era dirimiendo quién controlaba el ducado de Milán, que estaba, bueno, en manos de una familia italiana, los esforza, y, bueno, debido, ya sabemos, pues, como hacían la serie de Juego de Tronos, pues esto es igual, los franceses dicen que el rey francés, pues que él tiene derecho por madre, por no sé qué, por no sé cuánto, Carlos V dice, no, no, el derecho lo tengo yo, que soy emperador, y esto es un feudo imperial, y al final, pues, durante unos cuantos años, bastante, se va a estar combatiendo por ver quién es el que se queda con Milán. En 1522, en abril, como ya he dicho, pues se van a enfrentar el ejército francés, donde destacaría, por un lado, los mercenarios suizos, los piqueros, bueno, desplegados en enormes cuerpos de piqueros, y luego la caballería, la gendarmería, la caballería noble, que, bueno, florinata de la nobleza francesa, y a ello se va a enfrentar el ejército español, con una infantería muy potente también, mucho más armada de armas de fuego, de ahí la herencia del gran capitán, el gran capitán va a ser el que, de verdad, va a introducir las armas de fuego de manera masiva, y luego, eso sí, el mando no está en manos de un español, está en manos de un condotiero italiano de Próspero Colonna, y Próspero lo que va a hacer, va a ser lo que aprendió con el gran capitán. Vamos a abrir un, pues, una especie de dique, vamos a poner detrás, pues, todo lo que podamos poner de vegetal, y a partir de ahí se crea el muro, y desde ahí van a ir disparando los españoles cuando los suizos, debido a que eran mercenarios y lo único que les interesaba era el dinero, pues empiezan a atacar, y, bueno, acaba siendo una sangría, porque se estrellan contra el muro de armas de fuego, de ahí pasan a luchar contra los alemanes que estaban a un lado de los españoles, porque, bueno, como bien hemos dicho ya, pues, en los ejércitos de la monarquía hispánica siempre va a haber diferentes naciones. Y, al final, lo que va a pasar, pues, que entre alemanes y españoles derrotan a los suizos, se retiran del campo, la gendarmería no apenas ha sufrido daños, razón por la que Próspero Colonna decide no perseguir al enemigo que huye, y, bueno, pues es un antecedente de lo que luego sería, tres años después, la batalla de Pavia, y es muy importante, a pesar de que, como siempre, pues esa batalla ha quedado relegada más que en España, en el extranjero, que apenas nadie la conoce. No, precisamente que hablabas de los suizos, claro, naturalmente es muy conocida la batalla de Bicoca y demás, pero sí es cierto, y como comentabas, que los suizos siempre han sido mercenarios, ¿en alguna ocasión también habría suizos al mando de los tercios o no se dio nunca? ¿Siempre estuvieron en el otro lado? No, no, hubo al lado de los españoles, hubo, por ejemplo, suizos, a partir de que ya el, bueno, el ducado de Milán, el estado de Milán, pasa ya a ser controlado por España, primero va a ser parte del imperio con Carlos V, ya cuando se retire Carlos V, va a ser una parte del imperio que no va a heredar el hermano de Carlos V, Fernando I, que es el siguiente emperador, sino que el milanesado va a pasar a formar parte de la corona de Felipe II, o de las coronas, mejor dicho, de Felipe II. Y lo que sí que es curioso es que va a haber siempre, al menos, un regimiento en Milán de suizos para defender el milanesado. Lo único que es gracioso es que tenían estipulado que, primero, no podían salir a combatir fuera del estado de Milán, y, segundo, que normalmente estaban presidiendo diferentes ciudades importantes. Y, por ejemplo, pues tienen, sí que actúan bastante, en la guerra de Monferrato, en la primera guerra de Monferrato, de 1613 a 1618, ahí va a haber dos unidades de suizos y sí que combatieron. Lo único que, sí, es verdad, casi siempre fueron los mercenarios de la corona francesa. Los franceses no querían tener una infantería propia, armada, pensando en lo que podía pasar en el futuro, pues dentro de la propia Francia. De hecho, creo recordar que, bueno, naturalmente, estos mercenarios suizos que estaban a las órdenes de Francia, creo recordar que hay un dicho todavía en Francia que es si no hay dinero, no hay suizos. En el sentido de que si no pagas, no te presto mi servicio. Y procede, creo que procede de aquella época. Sí, sí, sí. Si es que, para que os deis cuenta, en la batalla de Bicoca, son ellos los que obligan a los franceses a dar batalla. Les dicen, o damos batalla o nos volvemos a Suiza, a los Alpes. Y claro, el general francés, bueno, pues venga, vamos a atacar. Y después de la derrota que sufren, ya es la segunda derrota, curiosamente, el que primero les derrota es el rey francés Francisco I, o en la batalla de Mariñano, 1515, ahí ya empiezan a sufrir un poco lo que es la revolución, bueno, me niego a decir revolución, la evolución militar del siglo XVI, y ya la Bicoca va a ser, por así decirlo, la puntilla. Y a partir de ahí, pues sí, van a seguir combatiendo, pero cada vez son tropas menos de élite y más, pues, de hacer número. Le iba a preguntar yo a Magdalena, que si no tenía una pregunta para ti, pero ella ha levantado la mano sin que yo dijera nada, así que adelante. Muchas gracias, ¿me oís bien, no? Perfectamente. Eduardo, yo siempre que explico los tercios, hago la aclaración de no hablar de ejército español, sino de ejército hispánico. Y aclaro que son componentes variados y que lo español es entre un 12 y un 15%, el resto, como tú bien has dicho, son picas alemanas, lo que sea. ¿Coincides con esta afirmación? Sí, 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 totalmente. Si es que desde que empiezan, por así decirlo, las campañas en el exterior, el gran capitán ya tiene que contar con tropas alemanas que le proporciona el emperador Maximiliano, el abuelo de Carlos V. Y normalmente, pues como ya os he dicho, españoles, italianos, alemanes, que hay de dos clases, alemanes altos, alemanes bajos, borgoñones, balones, ingleses, irlandeses, escoceses, va a haber caballería albañesa, o sea que como podemos ver, que tampoco es una cosa solo y exclusivamente española, que también los franceses tenían múltiples nacionalidades a su servicio, pero lo que es interesante del ejército de la monarquía hispánica es lo bien compenetrados que van a llegar a estar. Hay a veces luchas entre diferentes naciones que no nacionalidades y, por ejemplo, vamos, cuando estudié lo de la pacificación de Flandes casi llegan a luchar españoles contra italianos por el tema de la precedencia, pero bueno, eso es más un tema de honor antes que un tema de nación. Vale. Ya que estoy en el uso de la palabra, Alberto, voy a aprovechar a hacer otra pregunta. Yo siempre también clasifico o divido a los integrantes de los tercios entre los que llaman soldados viejos y estropeados. Yo he dirigido una tesis doctoral sobre esos viejos y estropeados y además este chico ha encontrado, un polaco ha encontrado una documentación en Simancas donde habla de sus sentimientos, de cómo se encuentran, han luchado por su patria y por su rey, pero se encuentran desvalidos, sin pensión, sin ayuda, etc. Y luego, por otro lado, hablo de los bisoños, que son los que se forman en Italia, ¿no? ¿Es correcto? Sí, sí. Los bisoños son los recién reclutados que pasan normalmente a Italia, en Italia o en el tercio de Sicilia, o en Milán o Nápoles van ahí a irse entrenando y a partir de ahí, pues unos pasaban a Flandes, otros se quedaban allí en Italia y sí que mientras hay más o menos cierta paz, no hay paz realmente con la monarquía hispánica, están siempre combatiendo, pero bueno, esa Italia al fin y al cabo es donde aprenden a combatir. Y luego, por ejemplo, lo que decías de los estropeados, haciendo yo la tesis, me encontré con muchísimos papeles de irlandeses, pues que se han tirado 25 años sirviendo al rey de España y que ya no pueden combatir, ya no pueden servir y que a ver qué se les puede dar. Y al final, curiosamente, y eso tiene que ver con tu trabajo de los teseos embarcados, pues los van a mandar a La Coruña, a casi todos. Es gracioso porque hay algunos que se quieren ir al sol, quieren Italia, quieren Cádiz y la monarquía dice, no, no, no. Os queremos a todos juntitos, a los retirados, en La Coruña y allí pues sí que forman, bueno, lo ha estudiado mucho Ocelia Rey Castelao y Carmen Saavedra, pues como van formando allí una, como lo diríamos, pues una colonia de irlandeses. Y la verdad es que sí, es muy curioso. O por ejemplo, también, que muchas veces son las olvidadas, las mujeres de los soldados, las hijas, madres incluso, y ahí pues ves en las peticiones, pues mi marido fue Pepito, combatió tantos años, estuvo en tantos sitios y pues querría, querría que se me recompensara a mí el que él haya muerto. Y eso, por ejemplo, pues ahí, ahora que está tan en boga la historia de género, pues hay muchísima información en Simancas. Y por último, yo hace relativamente poco tiempo he aprendido que se les llama bisoños porque los españoles cuando iban a Italia no sabían hacer casi nada y decían o bisoño de, o bisoño de, es decir, necesito esto y necesito lo otro y que así se quedó con el nombre, es cierto, ¿no? Sí, 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 es el verbo bisoño del italiano, que es eso, necesitado. Entonces, pues llegaban y necesito vestirme, necesito estar armado, necesito aprender y al final es eso, sí, ahora, bueno, serían verdes, reclutas o cualquier cosa, pero sí, en aquella época los bisoños. Pero, pues muchas gracias, a ti siempre. Gracias a ti, Magdalena. Alberto, te iba a hacer una pregunta sobre tu formación y tu forma de dar clase donde trabajas, me parece, ¿verdad, Alberto? Sí, todo llegará. No, es que le quería, no, ahora que había introducido lo del tema de los irlandeses y aprovechando que hoy es San Patricio, hoy es 17 de marzo, la festividad de San Patricio y ya que tienes un doctorado por la, por el Trinity College, de... No, eso no, eso es el enemigo. Es el enemigo, no, perdona, pues... No, eso es la rivalidad que hay entre las dos grandes universidades de Dublín, el Trinity, el protestante y el University College, que bueno, en su momento era católico, ahora ya es la eco. Bueno, pues perdona, pues aprovechando que tienes esta tesis, podrías hablarnos un poquito de cómo se produce esta incorporación de los irlandeses y cómo se desarrolla, durante cuánto tiempo y en qué términos y qué consecuencias tuvo. Vale, pues a ver si es un poco la historia de Irlanda, la conocemos más o menos todos en el sentido, bueno, es conquistada por los normandos en el siglo XII, allí había unos reinos gaélicos, la gente dice celtas y es mal dicho porque de celtas no tenían nada, no, eso, mi compañero de despacho, que era arqueólogo, me lo decía, era especialista en la época de San Patricio y dice, es que no sé por qué nos dicen celtas, dice, si no tenemos ni un solo, no nos ha quedado ni un solo, ni una sola cerámica celta, dice, si es todo propio nuestro, entonces, bueno, ahí hay una discusión que yo no me voy a meter, pero sí, la verdad es que había unos reinos gaélicos, van a llegar los normandos y poco a poco van a ir venciendo a esos reinos gaélicos y entonces los normandos, que a su vez también han conquistado en el 1066 Inglaterra, luego conquistan Gales, pues se van a hacer con el control de la isla y bueno, más o menos la pugna, va a ir subiendo, bajando de ritmo porque vencen a muchos pero no a todos y entonces en el siglo XVI podemos decir que al principio hay como tres bandos, unos son los gaélicos, los originarios de Irlanda, otros son los viejos ingleses, los que llegaron en la época de, pues eso, 1100 hasta 1400 y algo y en el siglo XVI con la aparición del protestantismo, pues van a llegar a crear lo que ellos llaman los nuevos ingleses. Los nuevos ingleses sobre todo llegan a partir del reinado de Isabel I de Inglaterra y estos lo que van a hacer es crear una colonia en un país que supuestamente estaba más desarrollado. ¿Qué es lo que pasa? Se dedican a echar a la gente, a esos gaélicos de sus tierras para crear ellos colonias, colonias como luego tuvieron en las Antillas, en Jamaica, bueno, incluso en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que en 1590, bueno, ya desde antes hay bastante lucha, pero ya en 1593 va a empezar lo que ellos llaman su guerra de los nueve años, que no hay que confundir con la guerra de los nueve años desde Luis XIV, pues en su guerra de los nueve años ellos lo que van a intentar, los católicos, porque al final es una cuestión no solo racial, sino también religiosa, por los católicos, que normalmente son los gaélicos y algunos all-inglish que siguen siendo o viejos ingleses que siguen siendo católicos se van a enfrentar a estos protestantes. Es una guerra que dura nueve años, como he dicho, acaba con la batalla de Kinsey, el que más o menos conocemos todos, pues, Felipe III manda una escuadra con tropas para que ayuden a esos rebeldes irlandeses, el problema es que van a llegar al peor puerto que se podía llegar y ahí se van a quedar. Y, bueno, hay una batalla que es la de Kinsey, los españoles y los irlandeses pierden, los españoles les da permiso para volver a España, pero a partir de ahí el poder que habían mantenido los gaélicos se desintegra. ¿Y qué es lo que hacen? Buscar un aliado. Y el único aliado que está dispuesto es Felipe III. Entonces, los dos nobles más importantes, el conde de Tayrón y el conde de Tirconel, que sería el primero un O'Neill y el segundo un O'Donnell, no tienen nada que ver con el O'Donnell del siglo XIX, solo el apellido, pues van a buscar una alianza, van a intentar llegar a España. Al final, por problemas, bueno, ahí está justo la muerte de Isabel I. Entonces, su heredero, Jacobo, Jacobo I de Inglaterra, sexto de Escocia, pues lo que va a hacer es, yo aquí no he pintado nada en esta guerra, voy a firmar la paz con la monarquía y a mí lo que me interesa es el comercio y que Inglaterra vuelva a ser una potencia. Entonces, se firma esa paz, la paz de Londres de 1605, pero eso lo que deja es como en una especie de stand-by a estos nobles irlandeses, se les manda a Roma y van a, ambos morirán en diferentes años allí en Roma. A pesar de los lloros, como siempre, de la historiografía irlandesa, la verdad es que la monarquía hispánica los trató muy bien económicamente, en Roma se les tenía fervor, pero claro, lo que a los irlandeses hoy todavía les cuesta comprender es que Felipe III no invadiera Irlanda y dices, bueno, con todos los frentes que tenía abiertos el pobre Felipe III, lo que menos le apetecía era meterse en Irlanda. ¿Y qué es lo que pasa cuando llegan estos nobles? Pues que estos nobles arrastran a sus tropas. Entonces, esas tropas sí, curiosamente, empezan a concentrarse sobre todo en Galicia y los españoles, el Consejo de Guerra y el Consejo de Estado dicen, bueno, ¿qué hacemos con toda esta gente que nos está llegando y que no tenemos manera de poder mantener? Pues lo que hacen es muy fácil, ahí empiezan a pensar en crear una unidad de irlandeses. Bueno, pues qué tal si montamos un tercio de irlandeses, lo mandamos a Flandes y allí que sirvan a la monarquía como se servía en aquella época, otra vez volviendo a la historiografía irlandesa, es que qué malos eran los españoles que los mandan a la guerra, pero si eran guerreros que llevaban nueve años pegándose como poco con los ingleses, no sabían hacer otra cosa. Y total, que al final el hijo del conde de Tayrón, Henry O'Neill, Enrique O'Neill en los papeles españoles, va a ser nombrado primero coronel de un regimiento al final que es una de las cosas de la historia que no sabes por qué pasa a ser un tercio de irlandeses, no he llegado, no he logrado saber por qué hay ese cambio, lo único que sí que se ve pues que la unidad va a estar siempre muy apoyada por los españoles, o sea, darle el pie de tercio no es un favorcillo, o sea, está reconociendo que esa gente es una élite, está reconociendo su fidelidad, que eso es importantísimo en aquella época, y luego pues que bueno, ellos siguen diciendo lo de somos los españoles del norte, yo he vivido allí con ellos y yo la verdad lo de españoles del norte nunca me lo he comprendido, pero bueno, en 1606 empieza a combatir en Flandes este tercio de irlandeses, van a tener su bautismo de fuego tomando la ciudad de Rindberg en Flandes van a sufrir muchísimas bajas en ese en ese asalto y esas bajas vienen pues porque a pesar de lo que hay un profesor irlandés que pretende decir que los irlandeses eran, estaban muy adelantados, realmente siguen combatiendo como en la Edad Media, se lanzan sobre la ciudad y claro, a cañonazos y mosquetazos y arcabuzazos pues hay muchos que mueren, ¿qué es lo que pasa? Que a raíz de eso se les va a entrenar mucho y para 1621 cuando empieza otra vez la guerra de Flandes por un lado se han convertido en una unidad veterana porque llevan pues desde 1606 hasta 1621 ese tercio siempre ha estado movilizado los oficiales ya saben lo que hacen los soldados ya saben lo que hacen y va a ser una de las tropas más por bueno más de punta de lanza de la monarquía es curioso que por ejemplo en varios grabados que hay sobre el sitio de Breda el inmortal cuadro de Velázquez pues hay en varios de los grabados que se hicieron se sabe exactamente dónde estaban los irlandeses cerrando el círculo sobre la ciudad y eso nos da nos muestra la importancia que llega a tener el tercio de irlandeses es curioso porque su número en cambio nunca pasó de mil luego va a haber otra época que sí va a haber uno que va a subir bastante más de mil pero lo que es hasta 1630 como mucho mil soldados irlandeses y luego pues una cosa que le toca a los españoles pagar pues que otros mil personas otras mil personas que son pagados por así decirlo desde el tercio que no son militares hay mujeres hay hombres pero bueno es una forma de poder intentar que todo el gasto de los irlandeses corra por el mismo por así decirlo por el mismo tú y bueno va a haber una unidad de irlandeses la que he dicho de Henry O'Neill cuando fallezca en 1610 Henry O'Neill va a heredar el tercio su hermanastro John O'Neill o Juan O'Neill o Sin O'Neill dependiendo de la lengua que utilicemos y este caballero pues estaba llamado a haber sido pues un grande era noble de cuna había tenido muy buena educación en España combatió pues desde muy pequeñito y bueno pues llegó a ser consejero de guerra el primer irlandés que consigue un puesto de renombre en la pues en la máquina administrativa de los de los Austrias pero este caballero va a morir en el asalto a Montjuic en 1641 aquí se acaba ese por así decirlo el reinado entre comillas de ese O'Neill luego ya van a heredar que si durante un tiempo hay por así decirlo una persona a cargo aunque no es de los O'Neill luego va a ser un hijo ilegítimo el que va a combatir y al final pues este tercio llega casi hasta la época a finales de la época de Carlos II y eso sí se levantan más unidades de irlandeses está el tercio de los O'Donnell está el tercio de Preston van a combatir aquí en la península ibérica porque no siempre estuvieron en Flandes primero van a combatir en Fuente Ravilla en 1638 que llegan estos dos tercios de Flandes se les envía a España el de Tyrone y el de Tirconel y bueno O'Neill O'Donnell y van a estar aquí combatiendo van a desaparecer al final por falta de reemplazos y los irlandeses pues irá fluctuando dependiendo una vez que empiezan ellos su guerra de independencia de Inglaterra que está mezclada con las guerras civiles inglesas pues van a llegar más tropas irlandesas el problema cuál es que son tropas que han sido derrotadas por Cromwell y su por así decirlo vienen con el ánimo hundido no conocen el español no han estado nunca en España no han tenido relaciones con los españoles entonces al final se van a convertir en mercenarios sin más es más hay dos unidades de irlandeses que en mitad de una batalla cambian la chaqueta están combatiendo con los españoles y de repente empiezan a avanzar 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 hasta que llegan a las líneas francesas y se pasan y esto va a hacer que poco a poco el Consejo de Estado y el Consejo de Guerra pierdan la fe en estos soldados que se dan cuenta que muchos son muy oportunistas y cuando empiezan a ver que a lo mejor paga mejor Luis XIV que Felipe IV pues acaban pasándose a Luis XIV y ya luego todas las unidades irlandesas que tenemos en el siglo XVIII esos curiosamente no son descendientes de estos que estos acaban más o menos muriendo todos sino que estos van a ser el ejército el ejército de Jaime II que lucha en el en el Boeing y al final pasan a 1600 el Boeing es 1690 van a acabar al final exiliados en Francia y muchas de las unidades irlandesas que combaten aquí en la guerra de sucesión vienen de Francia no tienen ninguna relación con los españoles como la habían tenido antes y luego pues estas unidades nuevas pues sí que llegarán hasta la propia guerra de independencia aunque irlandeses al final en la guerra de independencia eran los oficiales la tropa de todo desde españoles suizos franceses lo que fuera y bueno pues ese es el servicio a grandes rasgos que dan los irlandeses a a la monarquía Eduardo tengo yo una duda que me que me va a gustar respondermela yo creo vamos a hablar de películas a la triste a la triste cuánto de verdad y de mentira hay en esa película a ver la primera escena la de la encamisada es muy buena a partir de ahí ya es todo malo lo he sumido ya está lo he sumido a ver yo no con todos mis respetos seguro que vamos no me va a oír pero si me oyera se cae bueno no quedaría yo bien parado el señor pérez reverte o sea lo que hacen y yo fui un lector cuando salió el capitán a la triste pues estaba en mis 20 años y me los leí todos y con mucha afán pero cuando echas la vista allá atrás y dices una España que se cae a trozos un soldado que se presenta delante del conde duque zarrapastroso los palacios de los nobles que se caen dices no eso no no existió así y desde el punto de vista de lo que habla la película de tema militar pues eso la encamisada bien la batalla de Rocroa dicho mal y pronto fue malísima porque bueno a ver es el problema si escoges a gente especialista en el siglo XVIII para montar una batalla del siglo XVII del XVII al XVIII lo que es la forma de combatir no se parece a nada y luego aparte si España era una de las grandes y sigue siendo una de las grandes potencias en pues videojuegos imágenes creadas por ordenador y demás pues nunca entendí porque eran como 100 soldados españoles y no hombre no la batalla de Rocroa es una gran batalla con muchísimos hombres por ambos lados y luego pues lo que es en sí el desarrollo de la batalla va mezclando cosas mezcla como capitula uno de los tercios españoles con otra acción de los españoles y yo pues bueno no es que le tenga mucho cariño a esa película creo que se perdió una ocasión espléndida para haber hecho una buena película me consta a mí que Pérez Reverte alguno de nuestros capítulos de los de Capite lo habrá visto ojalá que vea este y así me podrá escuchar a mí también decir que aunque en muchas facetas de sus novelas entrevistas lo que sea defiende a España pero tiene cierto grado de negro legendario de afrancesado podemos decir que no hay quien se lo quite acuérdate la famosa frase que se le atribuye a él de nos equivocamos de Dios en Trento sí pero ya no solo es eso sino es por ejemplo él como intenta ver a un soldado del siglo XVII a religioso ¿cómo? es imposible es que no conocen otra cosa o sea no es que bueno cree no cree no 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 si es que en el siglo XVII o sea creías punto otra cosa es que fuera más practicante menos practicante y eso se ve en los testamentos o sea en los testamentos yo todavía no he encontrado ningún soldado que cuando sabe que va a morir y tiene dinero pues estamos hablando de generales y demás pues los tíos lo único que quieren es la salvación de su alma y pagan 500 misas y venga misas y voy a crear un convento porque quiero expiar mis mis pecados y es de más eso pues es una cosa que Pérez Reverte yo creo que él ha visto la guerra del siglo XX ha conocido al combatiente del siglo XX y la estapola sí la estapola exactamente y no tiene nada que ver con la del XVI con la cultura que tiene él que nos consta que tiene unos conocimientos terribles y es un tío muy leído es verdad que no sabe ponerse las gafas de ver la historia en el momento en el que está no se concibe un soldado español sin tener fe efectivamente ahí está ahí está es que es una de las cosas que unen a los a los tercios es la religiosidad y es una cosa que hoy en día cuando está notada en los tercios en Boa la gente parece querer pasar de puntillas y dice pero chicos que es verdad que Europa se está matando por las guerras de religión en aquel momento no podemos ir diciendo la religión no importa solo la economía sí sí la economía importa pero la religión también y cuando tienes tropas pues que pues esto encima me echan los protestantes de mi isla pues que imagínate que cariño les debían tener a los ingleses cuando se encontraban combatiendo con a ingleses combatiendo con los holandeses y los islandeses con los españoles se debían de dar unos besos tremendos ahora que has mencionado lo de la economía no se concibe una guerra en aquellos bueno ni ahora tampoco evidentemente sí o sea una guerra de cualquier ámbito y en cualquier época sin la logística ahí está sin los pertrechos o sea camino español vamos a mencionar hablar camino español es que éramos o sea maestros en eso también pero no sólo en el en el camino español terrestre es que siempre se nos olvida el camino español naval que existe y es anterior al camino terrestre y va a ser va a sobrevivir al camino terrestre cuando se cierre y eso es una cosa que no sé no entiendo muy bien por qué la gente quiere obviar y dice sí 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 o sea el poner no me acuerdo ahora mismo en cuántos días pone Alba a 10.000 soldados españoles en Flandes es para chapó pero hay que pensar que por ejemplo el camino español naval a la inversa es el que trae a los tercios irlandeses cuando estalla la primero bueno la lucha contra los franceses y luego ya estallará la guerra en Cataluña las tropas veteranas de Flandes muchas son enviadas aquí a España los irlandeses entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que España yo creo que eso es una herencia del siglo XIX que solo pensamos en España en aquella época o bueno la monarquía hispánica como algo terrestre y es que no solo es terrestre es como buen imperio es naval y ahí pues por ejemplo cuando vienen estos tercios embarcados en la armada de López de Oces pues es yo me quedé maravillado cuando en Simancar leí pues que habían apresado el tonelaje más del propio tonelaje de las naves españolas en barcos extranjeros en holandeses franceses y encima en teoría están haciendo un camino rápido para traer tropas veteranas a la península entonces nos tenemos que dar cuenta que no solo era eso sino era mucho más y hay veces que reducimos a una sola cosa otra cosa totalmente maravillosa o es por ejemplo todo lo que es el sistema de armadas y eso Magdalena sabe muchísimo más que yo y al cabo ha dedicado su vida a ello pero es que es alucinante la palabra técnica es talosocracia ¿no? éramos el imperio naval ¿no? si Magdalena quiere abrir el micrófono y añadir algo porque mira estoy leyendo ahora precisamente que dice Magdalena completamente de acuerdo con lo que dice Eduardo con respecto a la fe a la fe de los tercios Magdalena por alusiones si quieres hablar no, no absolutamente bueno Fernando tiene cosas también mogaburo que contarnos pero no nos quiere desvelar por su tesis yo estoy con mucho interés por averiguar eso que dice la infantería de Marina pero vamos en cualquier caso efectivamente la historia de los marinos que dieron su vida por su patria y por su religión es completamente cierta absolutamente vamos no hay nada que lo estás diciendo muy bien Eduardo muchas gracias no hay pega ninguna que ponerte todo lo contrario oye y una cosa y ahora que hablabas del camino naval igual que el clásico el camino español que iba desde Milán hasta Bruselas el camino naval desde que puertos operaba eran siempre los mismos del origen y destino o eran diferentes sobre todo van a ser los puertos del norte Bilbao Laredo Santander en aquella época no tenía nada que ver con el puerto del Laredo bueno a ver Eduardo yo nací en Santander a mucha honra vamos a ver y yo soy pejino de adopción vives en Santander no lo sabía no no vivo en Madrid pero mi abuelo mi abuelo bueno uno de mis abuelos mi abuelo paterno fue juez en Laredo falleció allí y durante muchísimos años íbamos en en verano a día a la coral a la playa la salvé ahí 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 está pero en 1574 se organiza una armada que vivió hace muchos años sí Santander el lugar de destino que tenía capacidad para reunir hablaban primero de 300 barcos 300 barcos y después de la después de la felicísima y gran armada no vuelven al puerto de Santander a repararse la mayoría bueno llegan a casi todos los puertos casi todos la coruña Santander donde pueden a donde alcanzan ahí 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 está antes de que se hundan donde puedan no pero la verdad es que hasta 1638 con el ataque del obispo de Burdeos a Laredo Laredo está técnicamente hablando como puerto y como astillero está por delante de Santander en 1638 el obispo de Burdeos ataca Laredo Santoña y la verdad es que ahí los deja muy maltrechos y va a ser ya sí que Santander el que va va a ir cada vez más va a ser más pujante y luego ya pues los astilleros de 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 Colindres Colindres puede ser sí Colindres está pegado a Santoña entonces eso pero vamos sobre todo van a salir de sobre todo sobre todo de la coruña la coruña lo que es la armada del mar oceano tienen los dos puertos más importantes en los que opera bueno hay tres los más importantes la coruña Lisboa y Cádiz y Cádiz y Cádiz claro es que fíjate es que fíjate que hablando de esto de la armada vamos año 1625 años mirabilis mirabilis es que un un tercio embarcado en un barco podía estar luchando en Flandes en cualquier puerto ir a cruzar el Atlántico en el mismo año cruzar el Atlántico ir a defender la monarquía hispánica que ya era Brasil bueno que era de Portugal y volver y todavía defender Cádiz que estaba siendo atacada por los ingleses es que o sea eso es inaudito en ese año hacer eso y en aquellos años o sea Abela es que eso es inaudito es que eso no lo haría hoy el mejor ejército americano y hay que ver la diferencia tecnológica que hay porque eso es una cosa que muchas veces cuando he dicho me niego a hablar de la revolución militar tenemos a muchos hispanistas bueno no a muchos a un hispanista a Jeffrey Parker con la teoría de la revolución militar y este hombre parece mentira que su tesis doctoral fuera el ejército de Flandes cuando luego parece renegar tanto de las armadas como de los ejércitos de la monarquía hispánica y después de haberme le metido ya mi cuchillito que le tengo un cariño especial a este hombre pues es decir es que España es el que enseña al resto de Europa a combatir a la moderna a mí no me pueden por mucho que lo intenten es que en el consejo de guerra lo ves o sea ¿cuál es la forma de ataque española? el en mar el abordaje el abordaje ¿cuál es la táctica de los ingleses? tirar de lejos huir que es al fin y al cabo lo que hacen con la armada con la policísima armada o sea disparan de lejos cogen unos cuantos que se han quedado rezagados por diversos motivos y no hacen más no se atreven y eso pues hay que verlo y luego pues también con la infantería de marina es que yo eso es una cosa que siempre pienso son infantes de marina son infantes son tercios ¿qué son? porque hablando del camino español la primera por así decirlo la primera evidencia militar de un bisoño no era la tierra era el mar porque se reclutan en el se reclutan en la península ¿dónde van? Valencia Barcelona y desde allí ¿cómo se les lleva hasta Génova? en Galeras y luego si estaban destinados en el tercio de Nápoles o en el tercio de Sicilia o mientras existe en el tercio de de Cerdeña ¿dónde combaten? en el mar porque ellos están la mitad del tercio cada vez que llega un verano que llega el verano la mitad del tercio se embarca en las diferentes armadas de galeras de los distintos reinos se dedican a patrullar el Mediterráneo en busca de de los consarios berberiscos o de la propia o de la propia armada turca entonces ahí siempre aparte ya de luego el pique moderno entre marinos e infantes pues sí es es curioso voy a dar paso luego ahora enseguida a Gabri le voy a pedir que se prepare que voy arrancando la cámara si quiere pero antes te voy a leer nos están dejando alguna pregunta en el chat Eduardo voy a leer de una de Francisco Javier Arbolí que dice así quisiera que le preguntes ¿cómo se entiende la participación de los tercios en el saco de Roma? no he podido entender las causas y razones gracias vale bueno los tercios todavía no existían pero ahí queda esto es el saco de Roma es 1527 los tercios vamos no podemos se dice que aparecen en 1536 hay tropas de la monarquía hispánica que saquean Roma muy fácil Clemente VII es el papa pero en aquella época no solo era príncipe religioso sino que también era un príncipe terrenal y tenía sus territorios que eran bastante grandes y ¿qué es lo que pasa? pues que en esas guerras entre Francia y España o entre Francia la monarquía francesa y la monarquía hispánica pues se está dirimiendo el control de la península itálica Clemente VII bastantes veces pues se alía con los franceses con los florentinos con los con diferentes territorios que están en contra de la monarquía hispánica y al final ¿qué es lo que pasa? pues que entre que por un lado falta el en el ejército que hay destinado de la monarquía hispánica en Italia falta el dinero y por otro lado se pretende dar un escarmiento primero era un susto luego ya pasa mayores las tropas del condestable de Borbón es el que está al mando del ejército de la monarquía bueno un noble francés que había que había traicionado a su rey tenía o no razones para para traicionarle yo diría que sí y al final lo que va a pasar pues que esas tropas que en un primer momento era avanzar para que a ver si entraba en razón Clemente VII pues como Clemente VII por un lado no entra en razón y por otro lado estos soldados la mayoría las quenetes alemanes pero también españoles e italianos al final acaban asaltando la ciudad eterna Borbón va a morir en el asalto Benvenuto Cellini el orfebre bueno en su autobiografía dice que él es el que lo mata no lo sé la verdad pero vamos lo que está claro es que muere y Roma es saqueada hasta a los cimientos luego se va a quedar una parte del ejército como ejército de ocupación hasta que Clemente VII que se se esconde o bueno se refugia en el castillo de Sant'Angelo pues ahí va a estar el ejército de ocupación hasta que Clemente VII realice los diferentes puntos a los que se compromete con con los generales de la monarquía y esa es la razón del saco meter en vereda a un príncipe terrenal aunque claro era el papa el emperador pide perdón yo creo ¿no? o no lo pide sí y vamos para él por ejemplo nace Felipe II y no quiere celebrarlo a ver al fin y al cabo pues que el que el emperador católico haya saqueado y haya puesto en el brete que ha puesto al papa pues no lo no lo puede celebrar y más volviendo a hablar pues de de las diferentes facciones religiosas en Europa y aquí no vale hablar de la religión de los soldados que si eran más alemanes que si eran más españoles que si los alemanes eran protestantes todos entraron a saco todos estaban necesitados de dinero y se hicieron verdaderas tropelías una cosa es que pues lo que ha pasado siempre los que no eran católicos pues se ensañaron con lo católico y en cambio a los españoles pues les interesaba más simplemente el dinero no hacían escarnio de la de su propia religión unos pocos años antes ya había empezado la famosa leyenda negra con la que luchamos en esta casa contra la que luchamos y pues nos llamaban acuérdate nos llamaban marranos y tal y lo del saco de Roma pues ya vino para rematar ya a partir de ahí hacia adelante lo que quieras Gabri te voy a pedir por favor abre tu micrófono y dile a Eduardo desde dónde nos estás hablando y y haz tu pregunta tienes que abrir tu micro dale sí, sí puedes abrirlo ahí ahora ya está ya está ¿me escuchan? sí, bien sí ok Eduardo una pregunta ¿desde dónde hablas Gabri? dile a Eduardo desde dónde le hablas tengo que decirlo que los puestos en ejército se compraban ¿es cierto? y otra pregunta ¿cómo cómo se hacían para muchas veces cuando fui a los archivos de la sirena en la ciudad de México hay tramos de guerra donde muchas veces las personas por ansiedad las encierran o a veces no las preparan las preparan bien y sufren muchos en el estudio de la sirena de los militares sufren muchos de ansiedad que se suicidan o hacen locuras en media batalla ¿cómo se evitaba eso por los archivos? pues sobre tu primera pregunta a ver que era oye es que se me me la podéis recordar Alberto que se me ha ido completamente Gabri dale la pregunta bueno contesta la segunda si quieres la segunda ¿sabes qué pasa? que es que encima yo no lo he entendido porque se le ha cortado la voz yo no lo he escuchado Gabri es que la primera pregunta se te ha cortado un poco la voz vuelve a hacerla por favor ok la primera pregunta de los tercios si se pagaban los puestos cuando estabas en los tercios ah sí si se vendían sí gracias a ver los tercios todavía en la época gloriosa de los tercios hasta mitad de 1650 normalmente no se compran los puestos ni el de maestro de campo ni el de sargento mayor casi hasta el final de los tercios tampoco van a ser los borbones los que van a abrir más la mano respecto a la compra de coronelías de diferentes unidades sí que pasaba pues que había enchufados eso siempre lo he sabido pero cuál es la ventaja que tienen los españoles y es una cosa que o bueno no los españoles sino los tercios españoles y es una de las cosas que muchas veces se nos ha pasado desapercibida y es que el maestro de campo sí que a lo mejor era un era un enchufado no sabía lo que era combatir pero el que sí que da baldo de pecho siempre en los tercios y eso lo he visto también con los irlandeses y con muchos italianos es el sargento mayor nos tenemos que dar cuenta que el maestro de campo que es en teoría el jefe del tercio también es jefe de la primera compañía del tercio entonces ¿qué es lo que tiene esto en un combate? que él no estaba a la cabeza del tercio estaba a la cabeza de su propia capitanía o de su propia bandera como lo queramos llamar y es el sargento mayor y eso se nos ha pasado muchas veces no lo hemos querido ver o no lo hemos visto es el sargento mayor es el que de verdad hacía desde los cálculos para ver cómo se desplegaban los soldados dependiendo del número de cómo quería armarlos de viendo la disposición enemiga qué era mejor si más picas más armas de fuego delante detrás y demás y eso ha sido una cosa que se nos ha pasado venta los tercios yo no diría que había venta sí que había gente pues sí que compraba las por ejemplo las y eso sí que ya empieza con los con los austrias sí que compran la capitanía el ser capitán el reclutar una si si me dejas ser capitán yo te recluto a tanta gente cuál es lo pero qué es lo que pasa muchas veces que cuando eso se reclutaba así al llegar a Flandes esos capitanes que nunca habían combatido se les disolvía la bandera la compañía pasaban entonces bueno pues a ser entretenidos gente que cobraba normalmente la mitad del sueldo de capitán y en cambio los soldados que él había reclutado sí que se redistribuían entre las compañías viejas que había en Flandes entonces bueno también hay que decir muchas veces hablamos o creemos que es muy malo lo de la venta de empleos militares pero es que tenemos que ver que en el siglo XVIII y XIX la primera potencia mundial Inglaterra era lo que hacía pero cantidades de regimientos y estamos hablando ya en la época colonial de Isabel no de la reina Victoria perdón los van a comprar y los van a vender o en la guerra en las guerras napoleónicas aquí en España muchas veces vienen unidades que han sido compradas punto no hay más pero eso no tiene sí que es problemático pero también nos tenemos que dar cuenta que no es tan problemático como ha habido gente que sí que lo ha querido ver bueno si comparas a Inglaterra piensa que Isabel I mandaba a un pirata para mitad de la flota a un almirante y dentro de eso a un amante que se escapaba allí o sea cuando atacan en la contraramada eso nuestro amigo Luis Corrochategui lo tiene estudiado muy bien sí Gabri ¿cuál era la segunda pregunta que habías hecho? muy rápida recuérdala segunda pregunta en los chivos de la sirena de la o sea la fuerza militar mexicana hay traumas de guerra por ejemplo se suicidan algunos tienen que encerrar para controlarlos porque no aguantan tener una arma muchas veces se diagnosticó que que al dar dolor mucha gente se trasfacía contra el dolor eso se estaba hablando con los psicólogos de la armada y que se volvían locos a veces no volvían a ser después de la guerra volvían a ser los mismos eso ocurre ya en la época de los tercios hay que leer entre líneas yo los que por así decirlo la historia social que he hecho ha sido con los irlandeses y ya hay irlandeses que por ejemplo los ven los médicos del ejército de Flandes y no recomendamos un cambio de aires un cambio de aires era estrés traumático que estaban a punto de estallar y muchas veces o volvían a Irlanda o venían a la Coruña durante un tiempo a ver si se recuperaban y luego pues también había suicidios eso por ejemplo lo cuenta la Sota que la Sota fue un soldado de origen polaco aunque luchaba en un regimiento alemán que fue desplegado en 1580 en la conquista de Portugal pues al poco de iniciar su relato cuenta como uno de los capitanes del regimiento se levanta a la tapa de los sesos ya con una pistola de aquella época y dice eso que estaba harto de la guerra o sea la guerra ha cambiado mucho pero no deja de ser guerra sería la Sota de copas y se había ido a la bebida bueno siendo polaco seguro que se bebía hasta Guadiana te voy a leer otra pregunta que hay en el chat y luego que se prepare José María Rodríguez que le damos paso ahora y nuestro amigo Fernando Mogaburu Fernando tendrás que intervenir un poco vete calentando motos dice Oscar Iván desde Colombia te pregunta dejo mi pregunta hubo americanos que estuvieron en los tercios y en qué batallas se distinguieron entiendo que son americanos pues se refiere a hispanoamericanos ¿no? y si hablamos aquí hispánica no hubo hispanos hay de todo tenemos desde el Inca Garcilaso que escribe una de las primeras historias del Perú y fue militar tenemos también Francisco de Villalobos que era mexicano que combate él por ejemplo tiene una narración preciosa de los años que está en Flandes y es justo cuando es el asedio de ay que no me acuerdo ahora cómo se llama la ciudad bueno una ciudad en el norte de Francia que la toman los españoles y la asedia Enrique IV durante una larga temporada hasta que los españoles se rinden y es gracioso que eso por así decirlo el que relató esa campaña era un era un mexicano luego está también Palacios que es otro mexicano que este por ejemplo escribe el primer por así decirlo libro sobre el arte de la guerra escrito en México y sí es mucho más normal de lo que creemos hay que pensar que al fin y al cabo los grandes traidores a España como son San Martín y ahí lo diré San Martín y Bolívar eso gracias pues al fin y al cabo habían sido soldados de España y habían estado incluso aquí en la península o sea que alguno había combatido contra Napoleón incluso sí y no me acuerdo cuál de los dos pero uno de los dos llega a combatir en el norte de África contra los los berberes bueno también has estudiado con esa faceta tuya de doctor al cuadrado que comentabas antes cuando Marbalena te leía el currículum has estudiado tienes un libro también sobre los tercios en los embarcos en Orán creo recordar o en o no en Argelia eso tengo un par de artículos pero no no he llegado a escribir lo que tengo sí que tengo bueno dos libros sobre las campañas en Italia de Carlos V y las campañas de Carlos V en el norte de África si hay hablo de desembarcos y demás pero eso es por ejemplo una cosa pues igual que tendríamos que estudiar que no sé si es que hay veces que pensamos que nos van a venir a escribir la historia desde fuera otra vez como se hacía en los años 70 y no nos damos ninguna importancia y por ejemplo salió hace ya unos cuantos años un libro editado por por la por Brill University Press hablando sobre los la guerra anfibia en el siglo 16 y 17 y era de risa porque el único el único capítulo sobre España era sobre realmente era sobre la sede de Malta de 1565 pues a ver es que si no lo contamos nosotros no nos lo va a contar nadie es que tenemos tanta historia Eduardo para contar tantos archivos y tanta documentación que tendríamos que estar escribiendo tú y Magdalena y Fernando y 5.000 personas más durante 100 años para contar la historia de España o sea es que es inaudito lo contigo que tenemos y gracias a vosotros a los tres que he nombrado y a otros tantos que hay bueno muchos más gracias a vosotros que estéis haciendo un trabajo encomiable o sea eso José María Rodríguez abre por favor tu micrófono y le dices a Eduardo desde donde le preguntas y haz tu pregunta buenas noches buenas noches Alberto gracias Eduardo es un placer buenas noches y llamo desde Oviedo desde Asturias y quería hacer antes de nada un apunte de que me parece un disparate mayúsculo el señor Perreverte que es un señor versado tiene 30.000 libros lo he escuchado por ahí pero vamos me parece un disparate lo que dice de lo de Trento y lo de la guerra de la independencia me parece que bueno solamente quería apuntar esto y mi pregunta es que que privilegios tienen los soldados españoles de los tercios que sé que tienen algunos privilegios y mi segunda pregunta es si hubo tercios en América nada más y muchísimas gracias a todos y abrazos a todos gracias a ti José María pues sobre los tercios que hubo en América sí hay a principios del siglo XVII se levantan dos tercios aquí en la península para ir a Chile en Chile a finales del siglo XVI estalla la gran rebelión de los indios araucanos va a ser una guerra terrible la verdad porque bueno hay brutalidades por ambos por ambos lados y se van a levantar dos tercios aquí para mandarlos a Chile y a ver si se puede pacificar Chile al final bueno se va a llegar bastantes años después a un acuerdo con los araucanos se va a poner el río Bío Bío como frontera entre ambos lados los españoles al norte los araucanos al sur y los españoles van a decidir que más allá de ese río que ya no pasan porque se han encontrado con lo que se llegó a denominar el flandes indiano eso por un lado y y la primera ojo tengo hoy ya se nota que es viernes lo siento privilegios te la recuerdo yo bueno los privilegios los soldados como tal no tenían privilegios por ser españoles pero sí que los tercios españoles tienen una serie de privilegios sobre el resto es por ejemplo lo que antes hablaba de la precedencia para que nos demos cuenta el ejército de Luis XIV las unidades de carne de cañón van primero que es lo lógico y detrás iban las tropas de élite en el ejército de la monarquía es justo al revés las unidades de élite van delante y detrás va la morralla que normalmente son los regimientos alemanes que por así decirlo son los que dan consistencia pero mejor que no combatan que tampoco es que sean muy buenos ya a partir de mitad del siglo XVI hasta el XVIII si hay alguna alemana en la sala que no se ofenda la realidad la realidad es así ya lo decía Alba a beber valen pero para otras cosas no valen y es verdad hay una carta que lo dice se beben lo que sea pero no sirven no son esos lansquenetes de Frunzberg en las guerras de Italia ya han cambiado pero vamos volviendo a lo del tema la precedencia los claro cuando los monarcas españoles empiezan a dar el pie o empiezan a conceder el pie de tercio a italianos a balones a flamencos a irlandeses a ingleses a escoceses claro llega un momento que los españoles dicen si los tratas como a nosotros nosotros ya no tenemos ningún signo de distinción entonces una de las cosas que sí que se va a mantener es el derecho a la precedencia en el combate en la marcha y en el combate en la marcha van a marchar los primeros y así si hay un combate van a ser por así decirlo el eje sobre el que el resto del ejército se va a desplegar pero luego por ejemplo la precedencia en combate es que ellos van a tener por así decirlo el el sitio de honor que es dentro del despliegue central que hace normalmente en el siglo XVI y XVII la infantería pues van a estar en el flanco derecho defendiendo ese flanco y es gracioso porque la primera hilera normalmente eran españoles la segunda hilera ya eran italianos y luego por por número ya serían balones y luego alemanes curioso con el tema de los irlandeses volviendo otra vez pues que los irlandeses aquí en la monar en la península ibérica cuando combatan tanto en en Cataluña como en Portugal se les va a considerar españoles y por ejemplo en la batalla de Montijo en el centro de la primera fila no en el centro no en el lado izquierdo de la primera fila está el tercio de Fitzgerald un tercio irlandés también van a tener ciertos derechos que no todas las unidades que forman en con pie de tercio no van a tener todas por ejemplo los españoles aunque luego también los italianos van a tener derecho a tener al menos dos compañías solo armados con armas de fuego entonces volviendo a mi querido amigo Jeffrey Parker cuando él habla de la revolución militar y pone un caso que no sé dónde se sacó la verdad de que los españoles formaban sin armas de fuego dices pocas muestras de tropas te has visto porque normalmente los españoles son los que más armados estaban con armas de fuego pero bueno volviendo hay que pensar que esas dos compañías armadas solo con armas de fuego son la élite uno de esos dos capitanes será el sucesor del maestre de campo una vez que lo deje fallezca o se retire lo que sea y son las compañías que normalmente se les se les dan las operaciones más más complejas o más arriesgadas luego también los los españoles y luego también otras naciones pero primero los españoles van a tener el capitán tiene cierto dinero a su lo puede mover lo puede entregar a su libre albedrío o sea si él considera que hay soldados que cobran poco pero se distinguen en el combate les puede dar una una ventaja cosa pues que hay en otras unidades que no y luego lo que sí que me gustaría resaltar que es otra cosa que también nos pasa a veces de puntillas es que cuando hablamos de la diferencia entre tercio y pegimiento bueno primero una cosa que es la más leve la justicia la justicia militar del regimiento la lleva el propio regimiento o sea tiene un juez y ese juez va a ser el que va a dictaminar pues yo que sé un caso de violación pues va a dar la pena en cambio los los tercios sí que van a tener por así decirlo sus abogados defensores pero van a estar en manos de una justicia militar no es el propio maestro o sea coronel del regimiento el que le diga al juez oye impone esta pena sino que va a ser ya unos tribunales pero a lo que también quería llegar es la fidelidad los regimientos los soldados del regimiento juran fidelidad al coronel en cambio los tercios y no solo los españoles españoles italianos juran fidelidad al rey de España y eso muchas veces se nos pasa entonces ¿qué es lo que a lo que voy? pues que muchas veces decimos tercios españoles y tan español se puede considerar en aquella época a un español como a un milanés como a un apolitano como a un irlandés si quieres visto desde ese punto de vista de hecho de hecho aunque sea una cosa que es anecdótica así que es significativa cuando hablabas de que a los italianos se les consideraba como españoles creo recordar que eran los únicos que podían llevar el brazalete rojo como los españoles ¿eso es así o lo he soñado? yo no nunca me lo he encontrado eso siempre es rojo el color de la monarquía es el rojo no lo sé la verdad o sea no te puedo decir pero bueno que los yo lo he oído en alguna parte que los españoles llevaban un brazalete rojo y que los italianos eran los únicos que pertenecían a los tercios que podían llevar ese brazalete no sé si a lo mejor también los portugueses en la época en la que Portugal es que eso es lo curioso cuando desde 1580 hasta 1640 que Portugal forma parte de la monarquía hispánica los portugueses no van a formar tercios portugueses forman parte de los tercios españoles hay por ejemplo un maestro de campo portugués muy conocido Simón Antunes pero Simón Antunes manda un tercio español que yo sospecho que la mayoría de los soldados eran portugueses pero es un tercio español y se le llama tercio español y bueno también hay que decir la verdad los portugueses llevaban a mal que los castellanos se autodenominaban españoles porque ellos también decían nosotros también somos España España es que cuando hablamos de naciones en aquel momento nos cambia mucho es un concepto que es verdad que cuesta entender y explicar hay que decir una y otra vez que es que la nación política no existe existen los reyes tierras soberanas y tierras por conquistar y hay súbditos y los naturales de una localidad pueden hacerse vasallos de otro rey por ejemplo cuando damos la vuelta al mundo con Magallanes y el cano Magallanes se naturaliza español luego es español el momento que da la vuelta al mundo o sea es que el concepto ese hay que cambiarlo pero no había naciones políticas eso es con la revolución francesa no nos damos cuenta y efectivamente hay que hablar de los ejércitos de la monarquía que podía ser un italiano o un suizo o lo que fuera mientras jurara la obediencia al rey efectivamente no y hay que pensar súbditos Nápoles súbdito Sicilia súbditos castellanos súbditos catalanes súbditos porque catalanes había y bastantes y llegaron algunos a mandar bastante y vascos en la armada a patadas y es una cosa que parece que no es que los a mí me pasó en Irlanda yo estudiaba vamos estábamos en un despacho varios haciendo la tesis y uno que estaba estudiando un francés que estaba estudiando el nacionalismo vasco era gracioso porque no es que los vascos no tienen nada que ver con la historia de España claro me callaba aquella un día me estallé y le dije mira no tienes ni pajolería de la historia de España ¿por qué? porque tú cógete marinos a patadas en el siglo XVIII secretarios de los reyes o sea secretarios de estado secretarios de guerra a patadas o sea ahí dice si no tienen nada que ver sí que tenían mucho que ver pues sí pero no van a dar su brazo a torcer Eduardo nada claro me voy a ver otra pregunta que nos dejan dime Alberto dime no no que quería preguntar mientras había mientras Fernando Mogaburo se anima a levantar la mano está ahí está ahí no a ver rompiendo un poquito la dinámica hasta que seguimos ahora no hemos comentado que eres coordinador del Instituto CEU de Estudios Históricos y bueno pues mi pregunta es qué es exactamente lo que se hace desde el Instituto de Estudios Históricos de CEU cuál es tu función y cuáles son las iniciativas la misión del Instituto CEU de Estudios Históricos en realidad es la divulgación de la historia de España la divulgación de la historia de España con calidad y sobre todo pues siendo fieles a la historia no inventándonos pues lo que acabo de criticar no inventándonos la historia que nosotros queramos ver y bueno pues qué hacemos en el en el instituto ahora mismo estamos muy marcados en en la bueno en la realización de documentales sobre la historia de España si bueno nuestros seguidores quieren entrar pues en YouTube si pones Instituto CEU de Estudios Estudios te sale nuestra página y hay por ejemplo una sección que son los documentales que más orgulloso estoy yo que es historia de España se hizo uno sobre el camino de Flandes el terrestre hay uno sobre la pérdida de España o bueno la conquista de los musulmanes otro sobre la romanización hay uno haciendo un un paralelismo entre rojo y franco como ven ellos la guerra civil pues también lo hay y bueno ahora mismo tenemos cuatro documentales por estrenar uno lo vamos a estrenar la semana que viene el día 23 jueves a las 7 y media en la asociación de la prensa magrileña que se entra por la calle Claudio Cuello 98 es abierto al público la presentación de este documental y os invitamos a todos a que nos acompañéis el documental es sobre Hemingway y los corresponsales de guerra extranjeros en el Madrid de la guerra civil y bueno pues ahí se va a poder ver pero bueno aparte tenemos para estrenar ahora un documental sobre la dictadura de Primo de Rivera otro sobre la guerra contra el turco y la expulsión de los judíos perdón de los moriscos siglos 16 y 17 este de Hemingway y luego tenemos el cuarto que todavía no está terminado pero va a estar dentro de nada sobre el cano el cano y luego todo lo que sigue siendo la expansión de la monarquía hispánica por el pacífico entonces pues bueno invitados a que los veáis están hechos yo creo que están bastante bien hechos no tienen nada que envidiar a muchas a muchas pues producciones británicas tenemos recreación tenemos si ya hay fotos imágenes y demás también y si ahí ahí estáis poniendo la página la página y nada yo os animo a que os apuntéis al newsletter en actualidad si lo veis a la derecha del todo ahí clicáis y dentro te os va a caer lo que estamos viendo es Ferrer Dalmau ¿no? está haciendo una pintando el cuadro el CEU le hizo doctor honoris causa ahora a la vuelta de navidades y bueno tenemos un un documental no es de los de la historia de España pero tenemos uno sobre él sobre Ferrer Dalmau tenemos por ejemplo bueno aquí aquí veis los documentales guerra civil española mitos al descubierto que eso fue una serie que se hizo para telemadrid hace unos años lo sigue viendo la gente los de historia de España que eso ha comentado grandes maestros pero oye pero vamos estos documentales seguramente serán serán todos fachas ¿no? vamos a ver o no o es para todos los públicos esto a ver si tiene la piel fina no si quieres no no yo o sea yo en el que más involucrado he estado ha sido en el de los moriscos es una el tema de la no de la expulsión el tema de la guerra de las alpujarras es un tema que siempre me ha interesado muchísimo y he sido en el que más involucrado he estado es más salgo me hicieron una entrevista salgo hablando y hombre pues sí vamos a ser sinceros si tú ves la forma en la que cuentan las evidencias de los moriscos en aquella época y como se les expulsa por profesores no sé cómo decirlo de izquierdas pues sí no tienen mucho que ver pero desde luego que nosotros no tampoco queremos hacer una leyenda rosa de la monarquía o de los tercios contamos que hay burradas por ambas partes pero es eso hay burradas por ambas partes a mí lo que no me sirve es lo que muchos profesores hacen no es que pobrecitos los moriscos es que claro se levantan y empiezan una guerra porque están muy oprimidos y qué pasa que en aquella época los campesinos de Castilla no estaban oprimidos o los de Zacatecas o todo ahí está ahí está que sí que por su religión se les mete más en vereda o se les intenta meter más en vereda desde luego y yo hay una cosa que siempre lo he dicho la expulsión de los moriscos o sea como de uno en uno es tremendo o sea es que te cojan y te echen de tu tierra no voy a decir de tu país porque por mucho que digan dudo mucho que ellos se consideraran españoles ellos son musulmanes y eso mismo pasa ahora pero sí que sí que te da pena eso decir de uno en uno joder es que ponerte de patitas en la calle y quedarte sin tu tierra tiene que ser muy doloroso pero también lo veo con la frialdad del historiador y dices esa decisión de cuántas guerras nos ha salvado porque que yo sepa ahora mismo donde está el islam y hay otra religión hay guerra ahí tenemos filipinas aparte de que en ese momento también existía la posibilidad del contacto con los piratas berberiscos cosa que es graciosa porque hay cierto profesor no voy a decir el nombre pero hay cierto profesor que es gracioso que dice que no que eso bueno que son cosas que se inventa la monarquía que en realidad no hay ningún no hay ninguna alianza entre moriscos y berberiscos puedes decirlo que no pasa nada asumimos la responsabilidad no ya tengo suficientes enemigos deja que decimos que lo digo yo que a mí no me importa no pues no deja Magdalena de Paco quiere decirte algo Eduardo con respecto de esto que es el último que has comentado Magdalena tienes que abrir el micrófono por favor ahora no que yo soy testigo de todo lo que está diciendo Eduardo porque por otras razones estuve en los estudios Averal que son los estudios y el productor que organiza los documentales y es impresionante como lo montan o sea nosotros espectadores ya lo vemos después pero pero hay que verlo ponen en un plato gigantesco van poniendo a personajes vestidos de época van señalando de fondo unas imágenes muy cuidadosas y muy bien tratadas y yo hablando con el productor me dijo que son muy cuidadosos con la terminología para no herir susceptibilidades de nadie para que no hablemos de rojos todavía para que no hablemos y está muy bien la verdad es que eso está en Boadilla del Monte y es maravilloso yo voy a contratarlos para otra cosa que estoy haciendo y son sensacionales y nos dijeron que están muy contentos con el CEU y es verdad que están teniendo muchísimas visitas esos documentales no me ha pagado Eduardo no no y si hubiera pagado dinero mejor empleado que pagarte a ti Magdalena no puede haberlo o sea que no hay ningún pero vamos que no me hace falta que es que es verdad que lo pude comprobar el otro día y me quedé muy satisfecha y me alegré muchísimo por ello hablando de pagar Eduardo ¿cómo os financiáis? ¿cómo se financia el CEU? del CEU date cuenta que el CEU es una fundación sin ánimo de lucro entonces todo el dinero que ganamos se vuelve a reinvertir nosotros contamos con alrededor de unos 130.000 euros al año el instituto entonces ahí podemos haber hecho en un año cuatro documentales pero al mismo tiempo hemos tenido congresos es curioso porque por ejemplo en octubre tuvimos un congreso sobre la marcha sobre Roma de Mussolini y el que nos abrió el congreso no fue ningún fachoso fue un profesor de la Universidad de Oxford Roger Griffin más bien de ultraizquierda porque nosotros queremos dar voz a todo el mundo o sea queremos que la gente contraste y que la gente aprenda y yo por ejemplo pues este hombre yo me he medio educado en ambiente inglés y yo claro yo lo que le decía digo es que una cosa es sí en aquella época pues eso fascismo Italia Alemania nazismo no sé qué pero ahora mismo quiénes son realmente los fascistas o nazis a nivel mundial por un lado Rusia heredera de la Unión Soviética y por otro lado los chinos ¿qué quieres que te diga cuando has dicho que abrió la charla y tal no sé qué creí que ibas a decir Jeffrey Parker digo creí que ibas a decir bueno no es que es un personaje que me me causa mucho desagrado porque mucha gente en España está está complejada en nuestra historia mucha gente no Eduardo eso es un problema pero grandísimo que tenemos pero mira eso es que el problema de todo esto o sea dónde hay que ir ahora dónde es el caldo de cultivo dónde hay que empezar a revivir esto los que estamos aquí en la sala ya estamos o sabemos que no o estamos perdidos con esta edad tenemos que ir a los colegios y aquí a los institutos porque un pueblo que no está orgulloso de su historia sale a la calle triste tú te levantas por la mañana y sabes todo lo que hemos hecho los españoles lo malo y lo bueno pero hemos hecho muchísimas más cosas buenas como dice mi amigo José Antonio de Ruy de la Hermosa de la radio dice es que fue tan bonito lo que hicimos es que fue muy bonito entonces tú tú si sabes eso te levantas por la mañana y estás alegre joder estás soy español yo es que lo siento pero es que no no se lo dicen es que no no enseñamos las cosas bonitas solo que matamos que robamos que la iglesia no sé lo típico la leyenda negra si es que no hay manera quitarla encima pues a lo que iba con este caballero mira no sé si veis mi cámara está parpadeando ya ya tengo aquí el ataque de ¿veis una cosa rara o lo veía yo solo? tengo aquí a no pero que que lo que os decía pues este caballero que empezó estudiando el ejército de Flandes como recibió una crítica muy fuerte tanto en el mundo anglosajón como directamente en Holanda porque se había declarado que yo no creo que se declarara pero bueno como se había declarado pro español pues le cayeron tortas por todos los lados ¿qué es lo que ha hecho? pues en el extranjero ponernos a parir y aquí en España que mucha gente le ha hecho la ola pues nos venía a contar otra cosa entonces hay que pensar que en el fondo son anglosajones y al final se arriman a lo que más les interesa y si aquí tienen que decir que oh que bonita España pero luego me voy fuera y digo que es una mierda y es así y a mí este señor pues me reconcome el alma que todavía hay gente que se mata por darle prestigio y dice mira macho o sea lo último que ha escrito una biografía sobre Carlos V para él Carlos V es un salido que yo no digo que no lo fuera pero hombre ¿Enrique VIII? como emperador no pero yo a lo que voy como emperador y como rey creo que se le puede recordar por otras cosas que no por si era un salido efectivamente entonces es que es que es eso y los franceses pero cuántos los monarcas franceses cuántos hijos tenían 300 y Enrique VIII mataba a sus mujeres tenía hijos por todas pero vamos a ver que eso era y no digo yo que los españoles no lo hicieran pero que era era un tópico de la época por decirlo así ¿no? pero para que te des cuenta yo que he estado mucho en el ámbito anglosajón te sacan en cara la expulsión de los judíos 1492 y dices pero que me tienes que a mí que echar en cara 1492 si en el siglo XIV los primeros que lo en el siglo XIII no XIII XIV Francia tres o cuatro veces tres veces antes de España lo habían expulsado tres veces los primeros que expulsan a los judíos son los ingleses en el siglo XIII no en el XII en el XIII son los los franceses no perdón 13 ingleses 14 franceses 15 españoles y 16 portugueses y solo se acuerdan de lo nuestro igual que la Inquisición ¿cuánto mató la Inquisición luterana? un solo día en Suiza 500 brujas y luego bueno brujas es que es así pero es que nos lo creemos nos lo creemos de todos modos creo que Jeffrey Parker creo que va a redimirse haciendo una un libro ensalzando a la figura del gran capitán según tengo entendido una de las críticas que le hago siempre es que escribió el famoso libro para mi basurilla porque es un tío que es que se ve que no sabe de Edad Media o sea si tú sabes de Edad Media no escribes el libro de la Revolución Militar porque dices es que todo viene de la Edad Media o sea si es que quitando el uso que hace el gran capitán de ciertas cosas y demás el resto nos viene heredado de la Edad Media pero es que encima el gran capitán cogete el libro no aparece y ahora me dice que va a escribir un libro solo el gran capitán no que lo he dicho lo he dicho con ironía ah vale este es como Carmen también yo ya me espero cualquier cosa de ellos esta gente no tiene ningún complejo si llega Yale University Press o la Oxford University Press o la Cambridge University Press oye me escribes un libro sobre esto y te doy tantos miles de euros lo van a escribir no te preocupes y es eso a mí es lo que me da rabia porque luego hay mucha gente muy buena en el ámbito español intentando romper pues romper mitos y te sacan un número y sí que lo voy a decir porque me ha sentado a cuerno quemado el National Geographic acaba de sacar un especial sobre los tercios donde se habla de Rocroa el fin de los tercios 1643 y estamos hablando que el que se carga los tercios es Felipe V ya en el siglo XVIII mira precisamente había una pregunta en el chat a ver si la recupero pero bueno era más o menos la ley antes que cuando se disuelven los tercios vamos a como ya hay que ir acabando la sesión también que son las 12 menos 10 y habíamos dicho más o menos que estábamos hasta las 12 para ir finalizando vamos a ir matando a los tercios cuando desaparece como 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 infantería o como ejército o como pues se acaba con Felipe V Felipe V cuando llega aquí sí que es verdad una cosa el pie de tercio sale muchísimo más caro a la monarquía que si le ponen un pie de regimiento francés entonces por un lado va a ser el tema monetario y yo a veces también como persona humana pues echas un poco la imaginación a volar yo sospecho que si también es un poquito el quitar remedio a las unidades que han estado dando fuerte a Francia durante casi dos siglos no te quepara menos duda Eduardo eso ya lo dice el que se movía el que sacaba al pie del pie esto no participaba en la corte cuando es eso es así ahí está y es eso es él el que con un decreto se cargan los tercios pasan a formar regimientos ahí va a haber una pelea hoy diríamos graciosa en aquel momento no era graciosa pero claro los nuevos regimientos se quieren atribuir los méritos de los tercios entonces empieza a haber luchas entre los coroneles de los regimientos pues diciendo no yo es que en realidad vengo de este tercio y ya llevamos combatiendo desde el siglo XVI y no sé qué y es muy curioso ese paso pero es eso son los borbones a ver hijos de Francia los que acaban con los tercios no no hay un canto del cisne debido a una batalla estamos guapos los españoles entre los hijos de la Gran Bretaña y los hijos de los franceses nos tienen que ir acorralados mi director de tesis irlandés Declan Downey conocía bien España sabe español pero también conoce bien Francia y siempre me lo decía dice el mayor gol que os ha metido Francia fueron los borbones cuando vino el nieto de Luis XIV nos la lió bien ahí está y yo siempre me voy al XIX nos matamos nosotros mismos no necesitamos un enemigo exterior efectivamente José María Rodríguez había levantado la mano otra vez adelante José María una pregunta Eduardo hubo un conato de guerra con los samuráis en Filipinas por allí hubo algo de esto ¿puedes comentar algo de eso? Sí tenemos una ponencia José María sobre los los samuráis de Cagallán Héctor nos dio una ponencia pero bueno que conteste conteste Eduardo No, no sí, sí hay unos enfrentamientos eso lo cuenta muy bien es que no me acuerdo de qué de qué órdenes pero lo cuenta muy bien un religioso español fue testigo directo y y habla eso de los de los samuráis bueno creo que más bien serían vacos o guacos o como lo quieras decir con W y y bueno sí es un gran peligro los españoles lo que temen por ejemplo en 1592 cuando Toyota Mijideyoshi decide invadir Corea los españoles lo que estaban temiendo era que en realidad el objetivo fuera Filipinas Filipinas es que se vuelve muy apetitosa para los japoneses porque se ha convertido en el en el bueno pues por así decirlo en el intermediario entre Europa y China ahí está lo gracioso que lo lo hablamos mucho en el en el documental este que vamos a sacar sobre el cano pues que los chinos lo que les encanta es la plata cuñada española y que obligan a los holandeses y a los ingleses en el 18 bueno 17 18 todo lo que quieran comprar lo podéis comprar pero con plata española eso fue lo que provocó que tantos holandeses y eso atacaran barcos españoles para robarnos la plata para ir a comerciar a China claro pues uno de los motivos y entonces es eso y si a ver si como imperio no todo es rosa hay muchas partes negras pero también tenemos que saber y eso es una cosa que que desde el instituto y todos los que formamos el instituto y yo el primero pues queremos ver que oye que se reconozca lo que hizo España los ingleses han tenido un imperio todo el mundo habla bien de ese imperio y serán unos auténticos bárbaros y nosotros pues no a lo mejor si en la conquista fuimos bárbaros pero después no lo fuimos y ahí tenéis las universidades yo siempre lo digo las universidades en América del Sur pues son desde el 16 en América del Norte 19 en Brasil la primera 1900 y algo yo creo que no la hizo Portugal la hizo ya cuando estaba independizada si en 1900 si claro acabo de decir una tonta que pero que es eso y tenemos que poner en Estados Unidos si 100 años después o 50 70 no se cuanto cuando tienes ahí en Harvard y estas si 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 es así pero oye y antes ahondando en esto de universidades y de conocimiento fíjate los tercios y tenemos por ejemplo a Lope en la batalla embarcado en la batalla de las Islas Terceiras y tal a Cervantes en Lepanto al Inca Garcilaso que has nombrado tú antes o sea yo que sé pues hay muchísimas tropas de tercios que luego esos soldados me estoy recordando por ejemplo Cuellar cuando cuenta toda su historia o sea hay muchísimos soldados que bueno es que saben escribir vamos a ver no solamente saben escribir sino que lo hacen perfectamente es que tenemos otra otro otro tópico leyendo leyenda o sea leyenda negrendista como se diga que 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 éramos analfabetos y burros pero si la mayoría de los soldados bueno no te voy a decir que eran de la categoría de Lope de Vega Cervantes pero muchísima gente sabía escribir luego el analfabetismo ¿dónde estaba? pues el analfabetismo es una lacra en el siglo XIX español pero en el XVI y XVII hombre si mucha gente firmaba con una X y yo lo he visto pero hay otras muchísimas personas que están educadas el que introduce la poesía la forma poética italiana en España es García Sode la Vega y García Sode la Vega que era un soldado que muere en un bueno desgraciadamente en una mierdecilla de combate le cae una piedra en la cabeza y lo deja muere a los pocos días pero es eso o sea estás hablando ya poetas como tú que has dicho novelistas o sea el novelista más influyente de por mucho que ellos quieran los ingleses quieran decir de Shakespeare no o sea si quieres competir con con Shakespeare pues es que Cervantes y López de Vegas que ya por coleada le ganan pues cuál es el problema el inglés se ha convertido en el en el vehículo de de comunicación y claro ahí nos están vendiendo todo y eso sí que es una cosa que de la que estoy yo muy orgulloso yo mi tesis la saqué sin ninguna ayuda en una editorial universitaria inglesa y yo no fui el primero pero tampoco he sido el último y eso es una cosa que me enorgullece de muchos tabales que se están rompiendo todavía los cuernos por sacar sus trabajos en inglés y por intentar dar a conocer la historia de España en inglés porque nos jorobio o no lo que no está escrito en inglés fuera de España no existe no se dé al hilo de lo que está comentando estamos empezando en los artículos que estamos poniendo en la web de Rotecavite a traducirlos hay compañeros que que lo están traduciendo y precisamente hay uno sobre los judíos que se ha traducido y hay otro también sobre sobre esto mismo sobre relacionados con la leyenda negra o sea yo creo que también hay que y la revista que está preparando que estamos preparando para Estados Unidos con Paco Moreno Babilingüe también o sea que hay que hay que fomentar el español pero si quieres luchar contra la leyenda negra tienes que hacerlo en más idiomas estoy de acuerdo en todo bueno voy a ver un comentario de Daniel Pink que estaba leyendo antes y ya para ir acabando dice que hay incluso quien argumenta y nombra a Christian Duberger que Bernal Díaz del Castillo era un pseudónimo del propio Cortés el señor Duberger como buen historiador francés es mucho del mundo de las ideas pero no es del mundo de los archivos y al señor Díaz del Castillo en archivos se le puede seguir la pista no y es que es más o sea si hubiera sido Cortés en vez de Bernal Díaz a que se va a echar piedra sobre su propio tejado pues hablaría siempre estupendamente de Cortés ahí tienes el que escribe la geografía si quieres decirlo de Cortés es López de Gomara que es al que le encarga el propio Cortés y es que no sé es que lo de los no sé yo es que no soy muy amante de de los escritores franceses históricos por eso porque son muy dados a lucurar pero son poco de trabajar en archivo quitando y la entrada la entrada en la enciclopedia francesa cuando los ilustrados estos el liderón parece que fue el marqués de Movilier o algo así que decía pero que le debe el mundo a España no le debe nada eso lo decían en la propia enciclopedia francesa Ángel ya que has aparecido por ahí en cualquier caso el Duberger este lleva diciéndole ya como 10 años o algo así que Bernal Díaz del Castillo era realmente de Hernán Cortés pero a ver yo no sé hasta qué punto la gente se lo traga o sea yo lo que desafortunadamente si hay quien que le haga caso pero lo que yo quería argumentar es que así como se puede decir o se ha creado esta idea de los conquistadores que eran iletrados etcétera pues se pueden ir hacia el otro extremo de decir que hasta dobles o tres plumas tenían o tres autorías y eran así hasta truculentos para estructurar el relato de sus propias crónicas de su propia eso quiero decir que se pueden ir a esos extremos ah gente decía que si quieres preguntar algo a Eduardo ya vamos a cerrar la sesión ya bueno más bien quiero darle las gracias porque tanto Rafaelita y nuestro coordinador en Madrid y Ernesto pues estuvieron y bueno la universidad muy contentos y hemos sido bastante público y tanto que tuvimos público tuvimos que cambiar de aula porque no cabíamos pues sí la verdad es que yo no yo no conocía a Ita vivo un poco mi pompa a veces y no soy ni muy de vamos no tengo redes sociales si alguien me quiere buscar es en academia y poco más y no le conocía y la verdad es que fue a mí me gustó mucho la clase que dio se notaba que era profe que es profe y que estaba en ambiente de alumnado os voy a jalar nos hizo mucha gracia cuando nos lo dijo y y lo pasamos muy bien y estamos sí sí ahí y es eso es gente que tenemos la oportunidad de haber traído a la universidad que nos hayan dado un punto de vista muy diferente al que suelen dar sobre pues eso los pueblos nativos americanos si queremos decir y y fue muy bienvenido y nos gustó mucho y nada a seguir colaborando ya sabéis que me tenéis a mí a y a la profesora María Saavedra y Naranja y lo que necesitéis y eso sí si me permitís que antes lo he intentado decir pero no he terminado en la página web si buscáis en actualidad clicáis sobre actualidad bajáis un poco en el lado derecho de la página tenéis podéis apuntaros al newsletter del Instituto de Estudios Históricos y ahí mandamos entre dos y tres emails al mes o sea que no vais a no vais a recibir spam y ahí os se comentan pues todas las cosas que vamos a hacer en el en el instituto y siempre está abierto a todo el mundo todo el mundo puede venir no se cobran son gratis mientras quepamos pues la gente puede venir y ya está ¿dónde dices Eduardo? en actualidad clica sobre actualidad actualidad que por cierto el gran Fernando Moca Burro ha levantado las manos así que vamos a acabar vamos a acabar tu ponencia Eduardo con lo que te va a decir Fernando ahora actualidad bajo pues bajar un poquito la página ahí en suscríbete ahí está ahí está lo dicho queda ponen ustedes el nombre el email y les llega son noticias muy cortitas de lo que vamos a hacer el pdf de los trípticos de lo que sea y así pues sabéis que es lo que tenemos entre manos muchas gracias Eduardo Fernando adelante vamos a ver que nos tienes has esperado hasta el final te has hecho de rogar y porque el protagonista de esta noche es Eduardo al que felicito por la charla que nos ha dado tan interesante se me ha hecho cortísima porque enseguida nos hemos puesto a divagar de otras cosas que no tienen nada que ver con los tercios siempre es agradable hablar de todo pero a mí se me ha hecho muy corta la parte de los tercios y no quería intervenir precisamente porque no voy a hacerle ninguna pregunta a Eduardo porque yo juego con ventaja porque como me estoy doctorando ahora mismo pues tengo todo muy fresquito y él estudió a los irlandeses hace mucho tiempo y no lo quiero poner en un brete y nada más reitero mi agradecimiento a Eduardo por la magnífica charla que nos ha dado ya te digo ojalá hubiera sido un poco más extensa se me ha hecho cortísimo Eduardo pues nada tienes tú la última palabra para cerrar ya la sesión y dejar de grabar pues nada daros las gracias por haberme invitado he disfrutado mucho y nada para lo que necesitáis necesitáis del 16 y 17 tema política exterior o guerra pues aquí me tenéis y recordamos a los que vayan a ver este vídeo que lo están viendo ahora y a los que vayan a ver en el futuro esa página web CEU Instituto de Estudios Históricos la dirección es iehistoricos.ceu.es y ahí pueden suscribirse o ver vídeos o los los artículos bueno acceso a información en fin Eduardo muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Eros de Cavite no sé si Alberto también quiere despedirse de ti y Ángel si está por ahí también que se despida y ya paramos la grabación no yo lo mismo reiterarte el agradecimiento de haber confiado en nosotros y de hecho pues eso te tomamos la palabra y nos reservamos el derecho de poder volver a invitarte en el futuro para cuando queráis muchísimas gracias a vosotros a vosotros no yo lo mismo también que leo que leo te lao que leo es Gracias.